hola bienvenidos a las hormigas de fel hoy les traigo la parte 2 de los vuelos nutciales en distintos países de latinoamérica así que te invito a que mires el vídeo completo para que atrapes a tu hormiga reina también si no sabes qué es un vuelo nutcial te digo rápidamente que es el periodo donde salen a volar las hormigas reinas para ser fecundadas y ahí crear un nuevo hormiguero por lo que esta es la única forma de atrapar una si tu país no aparece en el vídeo te invito a que veas la parte 1 que se las estaré dejando aquí arriba o en la descripción o también que me comentes para poder ayudarte y por último los invito a suscribirse darle like y si pueden compartir ya que es un trabajo muy difícil encontrar los vuelos nutciales y recordarles que esta información es extraída de internet por lo que algunos datos no pueden ser tan exactos así que sin nada más que decir empecemos con el vídeo número 1 bolivia inician en marzo y terminan en junio si como lo viste en junio pero no te desanimes porque ya acabó junio te doy esperanzas porque luego de las fuertes lluvias las hormigas reinas salen a volar así que pueden estar muy atentos pueden llegar a salir hasta comienzos de julio número 2 uruguay inician en marzo y terminan en julio pero esto depende cambiando la región clima y temporada de lluvias número 3 costa rica inician en septiembre y culminan en diciembre pero las puedes encontrar luego de fuertes lluvias como ya te dije ya que las hormigas reinas salen a volar y ahí las puedes encontrar número 4 perú inician en marzo y acaba en julio por lo que aún tienes tiempo para atrapar una obviamente si estás viendo este vídeo a la fecha de salida quinto venezuela al igual que costa rica inician en septiembre y culminan en diciembre pero cambia en la zona oeste del país siendo igual que colombia de abril a julio número 6 honduras inician septiembre y culminan en diciembre número 7 república dominicana inician septiembre y culminan diciembre siendo el norte donde se sentirán maldas precipitaciones y al sur una resaca de precipitaciones ya que recuerda luego de las lluvias salen a reinas por eso digo precipitaciones número 8 panamá inician septiembre y culminan en diciembre número 9 paraguay inician marzo y acaban junio pero esto puede cambiar dependiendo de la región clima y temporada de lluvias número 10 nicaragua inicia a finales de abril y comienzos de julio y como prueba de que esto es real y este método funciona ayer encontré una hormiga reina en mi propio hogar y al parecer es una cremato gaster gracias por ver el vídeo suscríbete si puedes deja tu like y comenta a tu país para traer la parte 3 muchísimas gracias y hasta la próxima